¡Suscríbete! Rafael, mira María de nuevo Una de nuestras jefas Usted no la conoce en pantalla Le coché a uno de los grandes camarones Ahí está Ernesto también Daniel Silva, productor Ahí está Carines Y no sé quién es la de la izquierda Muy bonito vestido Con esto nos despedimos, señores Nos vemos mañana a las cinco y media Sí, señor Sigan ahora con titulares Telemundo Feliz noche y contentos por todos estos ganadores Felicidades Chao